Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y hoy vamos a reaccionar a un cheater que juega contra unos diamantes Es un vídeo de, pues os lo voy a enseñar porque no sé quién es, del señor Bat, vale ahí lo tenéis Que bueno me he encontrado, lo he empezado a ver y he dicho Uy, esto es, esto es canelita para reaccionar, hace mucho que no veo un vídeo de este estilo Os digo, yo creo que es el hacker más vasto que he visto en mi vida Entonces vamos a ver qué tal es el match, vamos a ver qué hacks tiene Y vamos a ver qué ocurre, vale Bueno, para empezar como veis Bueno, vamos a bajar un poco el volumen Acaba de matar Me veía como disparada el hacker O sea, es increíble, acaba de matar con el puño de Aruni En ataque, jugando con Kali Full auto Es que tiene de todo, mira eso Y bueno, y además Bueno, lleva la skin de developer Lleva el amuleto de diamante de esta season O sea, es que lo lleva todo Llevará élite Kali, supongo, también Y puede matar a sus compañeros sin que se le active el fuego, amigo O sea, es que es una locura todo lo que tiene Lo que no sé es por qué gime el youtuber este Vale, aquí está la visión del hacker El dron tiene como super salto Si os fijáis Pensé que tenía también escudo desplegable Pero no, no, no Tiene dron, vale, lleva 5 kills Bueno, y como veis Es que el dron vuela Y además dispara con el dron Ah, no, es que huele Es que además dispara Lo que pasa es que parece como que no puede matar Pero fijaros en los agujeros que hace más raros Que son como del soplete de Maverick, diría Acaba de matar a todos sus compañeros Lo apunta y lo mata Va como siempre recargando La skin esta está guapísima Esta de developer Esta no la tiene prácticamente nadie O sea, si veis a alguien con esta skin Seguramente vaya cargado O sea, porque es una skin que no tiene nadie Como veis se está buscando a través de la pared Porque también llevará wallhack Puede rapelear Dentro de Del punto Es que es rarísimo Son los hacks más raros que he visto en mi vida Es que puedo hacerlo todo Deja las cuerdas por ahí O sea, esto es brutal El nivel de hackeo Y puede Ahí está, subirse al tejado Y desde el tejado imagino que Ahí le están viendo Le estarán escuchando, supongo Esta es la visión de ellos Está rapeleando dentro de él Ahí están A los B los atraviesa Es que fíjate Es como la guerra esto Que mira como los explota Da igual que haya class Es que yo creo que hasta perfora El escudo de class No he fijado si lo tenía desplegado Eso van a intentar encerrar Realmente Yo si me encuentro con un cheater Prefiero esto Que los que llevan solo Wildhack Están intentando llegar A Champion Con chetos Madre mía Es que rompe los caches Con el dron Mira eso Que mira, mira El fuego automático Dios tío Como si fuera El desembarco de Normandía Esto Dios Mirad eso Como si muere La frost al lado Me descojono Voy a salvajar Y pone Flawless round Arriba a la derecha Fijáis que gracios Pero eso Bueno, no sé si es del modo repetición Es que personalmente No No he usado el modo repetición Parece que Sí Les ha roto el juego Les ha craseado el juego O sea What the fuck Ya os digo Es lo más vasto Que he visto en mi vida Y personalmente Es lo que os digo Yo prefiero El punto rojo Con as Yo prefiero personalmente Hackers así Encontramos hackers así Y bueno Ok Te fastidia el game En plan te fastidia el game Porque te lo fastidia Pero por lo menos sabes que es hacker Y sabes que lo van a banear Y sabes que te van a devolver los puntos Pero los hackers estos Que van disimulados Que van de vacilón Esos son horribles Porque nunca sabes Si están hackeando O no Te generan como una inseguridad Y es horrible Horrible Vamos Lo peor Es un poco lo que mata ¿No? La experiencia Pero vamos Que lo de la Cali esta Es brutal O sea Crasea el juego Acuchillaba a sus compañeros Es completamente increíble Vale Y este es otro vídeo chicos Que también os quería enseñar De Renegadist TV Y bueno Estos ya son también hacks A lo bestia No es tan vasto Porque el anterior Yo creo que es lo más vasto Que he visto de hacks Pero bueno Fijaos que este es otro estilo de hack En el cual bueno Pues tiene el Rainbow Weapon Que es que el arma pues Tiene color Es que yo no sé en qué momento Esto es programable O sea me parece brutal Y como veis bueno Tiene también bastante más velocidad De lo normal No sé Tiene aimbot O es que ha disparado así Parece que tiene como una especie De aimlock Por así decirlo Y bueno El fob también Más elevado Yo creo que de lo normal Es que mira Que canteo Ya los enemigos Ya no saben ni qué hacer Vale Si también tiene una especie Como de aimbot Aimlock O por supuesto Wallhacks Y además de wallhack Tiene Resaltan los enemigos Que además se les ve el contorno O sea Es un canteo Yo no sé En plan Ham Estas cosas Me cuesta mucho entenderlas Porque O sea Es que no lo sé Es que no lo entiendo O sea vale Yo qué sé Puede ser gracioso Ponerse hacks Para hacer el capullo En plan Yo entiendo que pueda ser Divertido como tal Pero Mira esto tío Mira qué velocidad va Le cuesta hasta matar A una clase Pues no tienes que ser malo Ni nada O sea Es que no lo veo Porque Yo qué sé La peña que se mete Wallhacks Para intentar llegar a diamante De forma disimulada Pues bueno Entiendo que Les falta atención en casa Y todo este rollo Pero Pero yo qué sé En plan Qué gracia tiene Subir a diamante así No sé Es como montar una empresa Siendo rico No tiene ningún tipo de sentido Bueno mira Voy a empezar a matar de wallbang Bueno sí Sí que tiene Tiene aimbot Pero descarado Es que de hecho Está intentando disparar A través de un suelo Que no se perfora Imagínate Ahora sí Madre mía Madre mía Madre mía tío Es que esto es descaradísimo O sea Qué pereza tío Qué pereza de gente Pero bueno O sea yo no le veo Ninguna gracia Bueno brillan hasta los gadgets Has visto cómo brillan los capcans Para que no se los coma Menudo canteo Joder tío Es que encima eres malo Porque o sea Tienes esto Y cómo eres capaz de no De no matar tío De fallar balas Que por cierto Viendo este tipo de hacks Imagino Es que me cuesta creer Que no haya ninguno Que haga rollo Pues que Leon vuelva A una versión antigua O que los personajes Vuelvan a versiones antiguas Bueno esto es un canteo O sea Sabéis que es lo mejor Que esto de disparar Así desde la cadera Hubo una temporada Que fue un bug En plan que podías hacer Lo podía hacer cualquiera En plan con un pequeño glitch Que había en el juego Que podías disparar 100% de precisión Desde la cadera Que era un canteo Pero bueno que Mira todos los games Que juega Lo vergonzoso Es que juegue tantos games Que no le cacen rápido Alguien tan cantoso Porque alguien que es Un poco más disimulado Pero esto tío Que es que va volando En fin que lo he dicho Que yo no sé si habrá Algún hack que eso Que devuelva por ejemplo A Leon a la versión vieja Que tenía Que podías ver a través De las paredes Y tal Seguramente sí Pero deben de ser hacks caros También Porque ya sabéis Bueno los hacks al final Depende de lo que quieras Son más caros O más baratos Si quieres solo Wild hacks Pues la verdad Que yo lo he estado mirando Por curiosidad Lo hemos visto alguna vez En stream Bueno también porque Yo voy cargado Ya sabéis Pero En los streams Hemos estado mirando Y vale Enroyo 10 pavos O por ahí Es que son muy baratos Los hacks O sea 10 pavos Por arruinar la experiencia De 200 Ya está bañado Van como 10 pavos Por Ah le banean Y sigue jugando Ok 10 pavos por eso Por arruinar la experiencia De que 200 jugadores No sé Me parece barato Sinceramente Luego hay hacks Que eso que valen 100 pavos O cosas así Que te dan Muchísimas cosas Te dan todas las skins Te dan Ah si 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 le echan Digo no puede ser En el cambio De bando Y bueno Como veis fue En la season De days En fin Espero que os haya gustado El vídeo Chicos Solo quería mostraros Sobre todo Estos dos packs De hacks Que son una auténtica Salvajada Aquí yo creo que mostrará Como te quedas baneado Para siempre Si que no puedes jugar Permanent banded No puede hacer Absolutamente nada Menos mal Y bueno Los hackers Que si que verdad Que siempre nos quejamos Mucho de que hay hackers Que no sé qué Deberían también banear A la gente con la que ha ido En premadeo Por lo menos un tiempo Porque bueno Puede ser que no lo supiesen Pero yo les banearía Arroyo una semana Y bueno Esto va a ser una lacra Que siempre va a estar En cualquier juego En cualquier juego De cualquier plataforma De cualquier cosa Van a haber hackers Al final es dinero Que gana gente La gente que programa hacks Pues gana dinero con ello Entonces por supuesto Siempre van a estar Intentando hackear juegos Y siempre van a haber idiotas Que lo compren Esto como todo ¿Por qué hay hackers en el mundo? Pues porque hay gente Que lo consume Pues igual que Yo que sé Hay diferentes youtubers Que todo el mundo dice Es que son retrasados ¿Por qué no desaparecen? Porque hay gente Que los consume Pues esto Lo mismo Así que nada Espero que os haya molado Mucho el vídeo Y nos vemos muchachos En el próximo Chao 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 Chao